¿Y proyectos a medio y largo plazo aparte de esto? ¿Tenéis pisado algo? Como te digo, está muy complicado todo. Hay que centrarse también un poquillo en las cosas, hacer las cosas lo mejor posible, unificar todos los esfuerzos en un objetivo. Si vamos obteniendo resultados buenos, la idea quizás sea de ir mejorando un poco el coche para ver si podemos ir estando un poquito más arriba o por lo menos más cerca de la cabeza y en eso estamos y es en lo único que me centro ahora mismo. Muy bien, ¿y tu coche actualmente este año? ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Bien, ya te digo. Probábamos el Mitsubishi en un Evo 10 de RMC con especificaciones de Grupo N, simplemente por la brida, o sea, Grupo N Plus, perdón, por la brida grande y como te digo, pues bueno, un poquito penalizados en cuanto a prestaciones, pero el coche es muy pesado, nos faltan otros componentes que cuentan nuestros rivales que ahora mismo nosotros no tenemos, pero oye, pues mira, hemos dado guerra y hemos demostrado que podemos estar ahí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo.